hola niños y niños cómo están me alegro saludarlos en este día espero que hayan pasado una semana súper súper excelente y que les haya ido muy bien en las clases y que hayan aprendido mucho bueno como bien saben esto es y tus desde casa hoy vamos a aprender un nuevo reto y un título que se llama atendiendo a nuestro prójimo como se llama atendiendo a nuestro prójimo bueno pero antes de eso como bien saben tenemos que lanzarle una flecha a papito dios una oración sacamos el arco sacamos la flecha y apuntamos hacia el cielo señor te damos gracias por este nuevo día te damos gracias por la vida por la salud por los alimentos gracias por cada uno de estos chicos gracias señor porque tú nos permites hoy estar aquí aprendiendo más de tu palabra en esta hora te pido que bendigas a cada uno de los niños que los bendiga que los proteja que les des habilidad y entendimiento y que te quedes con cada uno de ellos ahora te pido que seas tú bendiciéndonos cada día en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y lanzamos esa flecha duro hacia el cielo así que llegue a donde papito dios bueno como bien saben tenemos un voto y a todos nos volvemos a colocamos nuestra señal del hombro y decir como miembro que estoy de la compañía héroes y tú prometo usar diariamente la fe de habrá la valentía de la perseverancia de josé la responsabilidad de la obediencia de 9 la esperanza de devora y el valor de david y en el nombre de dios y a favor de mi prójimo yo prometo que así será bueno como les había dicho vamos a aprender por aquí se los tengo un título que dice atendiendo a nuestro prójimo sí vamos a decir otra vez atendiendo a nuestro prójimo y el reto del día de hoy es tratando heridas simples cuáles son las heridas y las heridas que nosotros podemos atender en casa las heridas que nosotros nos hacemos cuando estamos por ahí jugando brincando corriendo que son heridas y qué clase de heridas podemos ver vamos a ver unas unas cuantas heridas y es heridas punzante heridas cortantes raspones y contunción que son heridas punzante es cuando estamos por ahí y caminamos sin chancleta como acostumbramos y vemos un clavo y pinchamos o algo corta punzante y nos pinchamos nos podemos pinchar con una con algo agudo con una aguja con una tijera que a veces no son no son romas sino punta aguda bueno esos son punzantes todo lo que se nos introducen en la piel que esas heridas nosotros las podemos tratar en casa cortantes cuáles son las heridas cortantes cuando sin permiso de la mamá o del papá cogemos un cuchillo y nos colocamos a pelarnos un mango un mango que esos que tanto nos gustan una naranja y cortar un limón y nos cortamos nos hacemos una herida esas son cortantes nos cortamos el dedito nos cortamos las pequeñas partitas de la mano bueno eso son heridas cortantes que son raspones recuerdan chicos que nos gusta montar mucha bicicleta bueno cuando nosotros manejamos bicicleta muy duro muy duro muy duro muy duro sin tener precaución y nos encontramos con una piedra y nos caemos entonces vienen los raspones siempre nos raspamos en la rodillita nos hacemos una raspadura o si no también nos raspamos el codito bueno esos son raspones que también nosotros podemos tratarlos en casa y y podemos tratarlas perfectamente en casa esos son raspones conducciones cuáles son las heridas conducciones bueno recuerden que nosotros nos gusta jugar mucho fútbol cuando estamos jugando y nos caemos nos golpeamos con el compañero y nos hacemos un chichón un golpe que se nos coloca morado así rojo bueno eso es conducciones un golpe ahorita yo les voy a mostrar unas imágenes más detalladas para que ustedes vean cuáles son estas heridas y así podemos diferenciarlas y también les voy a mostrar un les voy a mostrar un videito y también les voy a mostrar cuáles son los implementos que podemos usar para curarlas que podemos utilizar para curar estas heridas en casa oye bueno vamos a ver ahorita a continuación esas imágenes y que se debe utilizar para curarlas bueno chicos como les había dicho que les iba a mostrar unas imágenes sobre las heridas esta es una herida cortante si se dan cuenta cortante bueno ahora vamos a ver la siguiente esto es una punzante si ven el el cortapunzante cortapunzante estas son las los raspones miren nos hacemos unos pequeños rasponcitos y estos son los golpes miren como se forman se forman unos hematomas unos morados mira acá otro otro hematoma los golpes con que los podemos curar miren aquí tenemos agua oxigenada eeeemm isodine tenemos espadagrafo tenemos algodón tenemos gasa y la tijera para cortar pero antes de hacer estas curaciones con esto debemos debemos lavar bien la herida con agua y jabón primero antes de hacer estas curaciones con todos estos implementos tenemos espadagrafo algodón gasa alcohol agua oxigenada toda esta todo esto con eso podemos curar todas esas heridas se utiliza lo mismo para hacer la misma curación o sea se utiliza lo mismo se utiliza el agua oxigenada para la se utiliza el agua oxigenada para la cortapunzante para la cortante y para los raspones y se cubre con su gasita y todo bueno chicos eso era todo eeeem así se hacen las curaciones las curaciones se tienen que limpiar siempre de adentro hacia afuera así se deben de hacer las curaciones de adentro se deben limpiar de adentro hacia afuera y después que se hace bien la limpieza si es necesario se puede cubrir si no y la cortapunzante podemos coger con un copito Johnson como es un puntico podemos coger el copito y limpiar la superficie donde tenemos el pinchazo como les habíamos explicado anteriormente en las imágenes que les mostré ahora nuestro reto del día de hoy y de la semana o si no pueden hacerlo hoy es escoger una de esas heridas y realizar una asencia una curación hacer un simulatro hacer como si estuvieran curando esa herida no estarán van a coger a uno y se van a cortar no es hacer un simulatro como si estuvieran curando y recuerden que nuestro reto del día es tratando heridas simples a nuestro prójimo bueno chicos ahora vamos a lanzar nuestra flecha de despedida que es sacamos el arco sacamos la flecha y apuntamos muy alto al cielo señor gracias te damos por este día gracias porque pudimos aprender cosas nuevas te doy gracias por cada uno de estos niños que pudieron estar hoy en y tú en casa te pido que los que no pudieron estar les permitas estar el próximo domingo señor bendícelos hoy y siempre bendice también a su familia y también darle sabiduría y entendimiento para sus estudios ahora te pido que te quedes con cada uno de ellos en nombre del padre del niño del espíritu santo amén y lanzamos esa flecha muy alto que llegue a donde papito dio bueno chicos esto fue todo por el día de hoy me alegró haberlo bueno no visto pero si me alegra haber estado con ustedes haber compartido y haberles enseñado un poquito sobre las heridas heridas simples bueno chao chau 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 chau